y hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy chico vamos a estar lo que es realizando este evento chico este evento súper genial que es el nuevo evento que acaba de salir chicos este evento es súper chévere porque puedes lo que es elegir entre estos tres emotes y puedes escoger el que a ti te guste como dice ahí chico hay que estar recargando del 24 al 27 de junio para poderte ganar este evento de así es de la única forma que te lo vas a poder ganar aquí tenemos varios eventos recompensa por subir del rango también hay que subir de rango te ganas este mira y gana al mirar 40 minutos pues te puede ganar una caja de la pantera chicos en el día de hoy vamos a ver que nos sacamos chicos chico me gustaría invitarte a que te suscribas al canal estaremos solteando 2000 diamante para las primeras personas que comenten compartan y se suscriban al vídeo o sea tú te suscribes y tienes que compartir el vídeo y comentar aquí abajo chico no te olvides de darle like para que esté para que así estés participando por 2000 diamante espero que te lo gane chico como ven aquí chico tenemos lo que es vamos a reclamar lo como vieron aquí nosotros no los acabamos de ganar podemos reclamar la vel cual ustedes le gustaría cuál emo te le gustaría que yo eligiera la verdad me gustan los tres pero ya yo tengo uno tengo el de arriba así que eligería entre los dos entre el de arriba o el de abajo cual a ustedes le gustaría un chico recuerden chico que para tener esa pelotita tienen que estar recargando del 24 al 27 de junio para así poder intercambiar ese monte chicos esa es la única forma también vas a tener la oportunidad de ganarte una piedra evolutiva así es chico la piedra evolutiva son muy importantes porque te la puedes cambiar en la incubadora chico aquí estamos reclamando lo que es la piedra evolutiva y lo que es la pelota así es chico que vamos a ver vamos a ver el emote que reclamamos vamos a ver cuál te gustaría que yo eligiera chico vamos a ver adivina ahora vamos a adivinar el de abajo ya yo lo tengo chicos entre eligería entre el del medio y el de arriba la verdad chico el de arriba siempre me ha gustado siempre me ha gustado bastante así que lo vamos a reclamar porque ese siempre me ha gustado está súper bonito está súper chido así que ustedes opinan los reclamamos o no dime a ver de arriba o el del medio cuál de los dos vamos a elegir el diario que me gustó mucho chico y ese está súper chido tengo los emotes llenos vamos a equiparlo a ver cómo funciona chico pues te invito a que te suscribas al canal le de la y compartas el vídeo para que puedas estar participando por eso dos mil diamantes chicos que es muy importante para que te lo ganes chicos y así pueda lo que es comprarte cualquier cosa que te guste para eso hay que darle al vídeo suscribirte compartirlo y comentar aquí abajo y así estará participando chico por los dos mil diamantes miren qué chulo estos emotes que tenemos aquí vamos a ver cuál desequipamos para ponerlo este chico me gustó eso me gusta mucho porque cuando acabamos de matar a una persona o eliminar a alguien podemos ponerle lo que es esa flora que está bien así es que chico esto era todo por hoy muchas gracias por quedarte viendo este vídeo hasta el final muchas bendiciones para ti y tu familia dale like al vídeo chico y suscríbete al canal muchísimas bendiciones crack hasta la próxima chico y suscríbete al canal